En Engativá, en el entorno de la ciudad de La Colsubsidio, vamos a construir un nuevo parque para la comunidad. Es un parque que permite ser barrera de contención para que podamos proteger de una mejor manera el humedal Juan Amarillo. Encontrábamos la ocupación ilegal en un parqueadero de más de 400 vehículos que todos los días ocupaban una zona de sesión, un espacio público del distrito. Creo que es un beneficio tener un parque de esa magnitud en nuestra localidad, debido a que el deporte en realidad hace que minimice o disminuya el consumo de drogas y toda la delincuencia que dan esos sectores sin utilizar. Es en últimas un espacio para el disfrute de la comunidad, para que además aprendamos desde allí a que esta es la contención de una barrera que nos va a permitir salvar y recuperar un humedal, que nos va a permitir que no se invada de manera inescrupulosa, que nadie toque nuestra humedal que es tan importante para la ciudad.